Bueno, por ahí mi tía ya está sacando el pollo. Ya, ya va a terminar de sacar todo el pollo, tía. Ya. Y después, yo creo que después lo meten a comer el pollo en crema, en la crema, ¿no? Y hoy se nos viene otra tormenta. Sí. Allí se vino una tormenta, una tormenta bien fuerte. Ajá. Llovió demasiado. Y hoy se viene la que va a llorar otra vez. Sí. Vamos por acá. Nosotros sofreímos el pollo. Así se vino más rico, sonreído. Se vino más rico, sonreído. Para ver a mi sabor. Yo estaba probando. Por ahí ya pusieron el sartén. ¿Dónde está el sartén? Por ahí van a echar el aceite. Ya que el vino se vino de arriba. Ajá. Un poquito más de trozo a la cama. ¿Dónde está el sartén especial para hacer el pollo en crema? Sí. Bueno, entonces, por acá. Vamos a echar la verdura. Ajá. Aquí está el apio y cebole. El apio. Por acá está el chile dulce. Y unos tomates. Miren. Y hoy solo le vamos a echar lo que es de verduras. Solo le vamos a echar... ¿Y lo que hay ahí, qué es? Ayote. Ah. Ayote. Hoy no le vamos a echar papa. Lleva papa y zanahoria. Hoy a estas dos cosas no se las vamos a echar. Pero la papa siempre la llevaba. Ajá. Sí, pero como hoy lo que va a llevar es bastante gallota. Yo te veo que cosechan aquí mi mamá. Con un pacabuiz. Entonces, vamos a desgustar así con bastante gallota. Sí. Esto lo vamos a... A tirar un poquito. Y voy a echar el... El pollo y el secreto. Ah, sí. Y después... Yo creo que después va la crema, va. Se deja un poquito con... Aquí sale una caza de agua. Ah. ¿También? Aquí le van a echar el agua, ya. Sí, le van a echar aquí una... Una caza de agua. Una cacita de agua. Ajá. Después del agua se tapa un ratito. Y se espera. El agiote como... El agiote es bien suave. El agiote ya se echa ya de último. Ajá. Y se espera un ratito y después se... Le voy a echar la crema. Ajá. Entonces le voy a echar por aquí. Esto es mucho. Cuando voy a echar calciado. Agastando la caza que quede bien con... Como dice, con bastante caldito. Sí. Un tajito. Ahí. Ahorita lo voy a tapar. Y después le he echar la crema. Cuando ya era para aquí un poquito. Ajá. Bueno, entonces. Por acá. Mamá Santa se está echando el agiote. Los agiote son igual que el agiote. Tienen igual que el agiote. Sí, el mismo sabor tienen. Es igual que el agiote. Ajá. Y esos, ¿verdad qué? Así, con los bufoyes. Si escuchan, no chabullas. Están arreglando. Ahí arriba. ¿Dónde está el tubo del tanque? ¿Va, mamá? El tubo del tanque. Sí, ahí he hecho la cima. Y lo voy a tapar un rato. Con el tenedor no podía. Por ahí ya está preparando, preparando la crema. Preparando. Echando la crema. ¿Es para llover, mamá? Sí. ¿Allá llovió a veces? Llovió bastante. Allá llovió que... Que fue gusto. Ahí pónganle, mamá. Igual hoy, así se mira que va a llover. Demasiado también. Ah, sí. Dice Luisito, no sabía. No sabía, Luis, que estaban haciendo. Luisito, no sabía que estaban arreglando. Allá arriba dice, cállense, madambulla. Y usted le dice, sí, arreglando, están ahí. Le dice usted. Sí, cómo. Él pensaba que dejó que los nervios no. Quizás pensó que los patojos andaban ahí traveseando. ¿Vos sabés cuáles son las cenas que hacen gente para Navidad? ¿Las cenas navideñas? Sí, sí, sí. Hacen muchas cosas. Y ya viene Navidad. Otra vez. Otra vez. Cómo es, va. Eso es de todo el tiempo, va. Pero, ¿cómo es que unos... Ahorita todo ha cambiado. Que el día era muy largo. El día era muy largo. Y ahorita, ya los días se quedó muy corto. Y también que el día era largo. Y yo me acuerdo que pasaban reventando los puetes todo el día. Más que todo. Ah, porque antes eran baratos y ahora ya son bien caros. Ah, todo el día pasaban a preventar los puetes uno. Todas las únicas que se quemaban en la mera noche eran los... ¿Eso, volcancitos? Los volcanes y las estrellitas. Los volcanes y las estrellitas. Eso era lo que se quemaba en la noche. Yo me recuerdo que yo iba a recoger puetes del otro día del 24. Iba a recoger los puetes para el 31. Nos íbamos con la Sandra. ¿No se recuerda usted? ¿Usted no se recuerda quizás? Nos íbamos temprano. Nos levantábamos con la Sandra. Le decía, Sandra, vámonos por las calles. Le decía yo. ¿No se hacía yo también? Sí. Le decía, vámonos por las calles. Le decía yo a buscar puetes. Le decía a la Sandra. Y nos íbamos y llevábamos una bolsita. Y cabal, lo encontrábamos. Como ya la gente quemaba en la noche ya no miraba bien, vámonos. Hay veces que dejaban tirados volcancitos o dejaban tiradas estrellitas. Yo decía, voy a... Qué chistoso, ¿verdad? Yo decía, voy a ir a buscar puetes, decía yo. Y tal vez hay estrellitas tiradas, decía yo. Y tal vez encuentro pinto tirado. Y cabal, yo decía, me encontraba. Ajá. Nosotros también creo yo que encontrábamos dinero una vez. Me encontraba un billete de así de a 20, así tirado. Y como ya ve que en esa época toman muchas personas también. Andan así tomados, entonces botan su billetillo. Ajá, pero más que todo los bolos. Porque la gente que anda... Aunque bien, bien porque como si andan ahí en esas bullas o salgan el dinero y ya de noche. Bien, hasta la gente así buena. Yo me recuerdo que un día, mire qué. Pero eso fue ya tiempos. Que yo iba por el mercado y llevaba dinero. 300 quetzales, creo yo. No me recuerdo cuánto era. Y no que los boté, pa. Ajá. Los boté y yo después cuando me vi la bolsa no me cargaba el dinero. Y regresé otra vez y todavía los encontré tirados. ¿Y con el juego? Sí. Y bien los encontré tirados. Es que a uno se le pierde el dinero también. Sí, a veces se le pierde cuando uno no... No se... ¿Cómo se dice? No se fija. No se da cuenta. No se da cuenta. Sí, a veces a todos los teléfonos les cae a la gente. Sí. Pero bueno, yo sí, yo mi teléfono no... Ah, porque usted no sale. Usted sabe qué pasa. Ah, bien. Bueno, no para la iglesia tampoco me lo... No lo dejan cerrado. No me gusta que me suene. Y yo, a veces yo le llamo cuando ya es noche y digo, mi mamá quizás anda por la iglesia. Ya, y si le suena el teléfono en la iglesia, digo yo. Sí. Pero usted no se lo lleva, ¿verdad? Yo no, porque a mí no me gusta cuando... Digo yo, hay personas que le suena el teléfono. Suena el teléfono. Sí. Y yo para usted ahí en la iglesia, en la iglesia. Ajá, eso sí. Sí. Pero si es una emergencia. Hay emergencias también. Pero... ¿Y hay alguna emergencia? Yo hay veces digo en mi mente ver a mamá. Y hay veces digo, porque yo le llamo y le llamo a usted y usted no me contesta. Y digo yo, ay no, digo yo, para eso que me estuviera muriendo y mi mamá no me contesta. ¿No me cayó con vos? Ah, ay, ay. Sí, porque yo a los flores a veces le llamaba. Antes, pues, a veces me contestaban y a veces no me contestaban. A veces... Y eso se puede pensar uno. Ajá, o a veces a la sala le llamaba y... Ah, pero nosotros cuando andamos grabando hay veces que no se puede contestar. Antes dije yo, ¿para qué día de día yo voy a estar llamando? Decía yo, sí. Y a veces, mejor no. Ajá, así me pasaba a mí igual al comienzo de la floresta. Sí, para una emergencia va. Yo creo que eso, solo cuando lo tengo cargando o voy a la iglesia es que... Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. No, lo dejo acá dentro. Sí. Acueran que ahorita... Sí. Ahorita lo tengo y cuando ya se acabe eso ya no lo dejo acá. No, lo dejo acá dentro. ¿Cuándo se le arruine? o como dice usted, cuando se le acabe hay que moverlo mamá un poquito porque el ayote ya está encima miren, así es como va quedando, miren miren ahí vamos a esperar un ratito miren así como quedó el rico pollito en crema con ayote y arrocito ya estamos comiendo y quedó bien rico